Tío, yo no baje el cincín, ¿no? Es que te vas a matar, tío. Si te vas a bajar un poco. Ya estoy, ya estoy, ya estoy. Cuando queráis. No, no, no. Yo la marte, yo no tengo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.